La última aventura épica de los Apache Chiricahuas. Pero me vais a permitir que inicie la acción. En este siglo, 6 de junio de 1944, los aviones cubrían el cielo. Todos hacia la costa francesa. Normandía era el punto elegido. Las divisiones aerotransportadas eran la vanguardia de aquel infamable ejército. Arborosos, flugorosos, guerreros. Guerreros jóvenes del siglo XX. El propósito era liberar el continente europeo. En esos aviones, grupos de adiestrados paracaidistas mascaraban chicles nerviosos en el interior de los aviones. Tenían una misión. Adentrarse en la retaguardia alemana. Los aviones avanzaban. Y sabían que se iban a enfrentar al peligro artillero alemán. Y los alemanes eran muy, muy eficaces. Aquellos chicos que venían de cualquier estado, de los Estados Unidos de América, estaban ciertamente nerviosos. Seguían mascando chicle y enviándose unos a otros. Y llegó el momento. La costa de Normandía ante ellos. Y los aviones entraron. Y llegó el momento de saltar. Y en ese justo momento, un grito salió de su pecho. Un grito ardoroso. Un grito que les iba a infundir valor. Un grito que les lanzaba a la aventura. Posiblemente su última aventura. Posiblemente su último momento. Ese grito era claro y rotundo. Jerónimo. Ese grito se empezó a gestar a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Ese grito lo entregó el último jefe guerrero, el último chamán de los apaches chiricahuas. El nombre Jerónimo se lo pusieron los mexicanos. Por su ardor, por su entrega, por su entusiasmo en la lucha. Aunque qué curioso que el grito del que consideraban los militares norteamericanos como el tigre humano, por lo sanguinario, por lo valiente, por lo hudad, qué curioso que el nombre auténtico significará el que bosteza. Cuando nació en la pachería, su madre le puso de nombre Goyotlay, el que bosteza. Nacía Jerónimo, nacía la leyenda, nacía el mito. Busquemos los orígenes de Jerónimo. Busquemos los orígenes de un pueblo, el apache. La historia de Jerónimo es la historia de un pueblo que nace en el neolítico. Debemos buscar la raíz de los apaches, no en los desiertos llenos de cactus gigantes, no en esos desiertos de tierra yerma, de serpientes de cascabel, de matojos de mesquite, de halcones, ratoneros, de montañas peladas. No, ahí no. Los apaches nacen como etnia, nacen como clan. En Canadá, en la frontera entre Alaska y Canadá, ahí nacen los apaches, curiosamente. Lo sabemos por su lengua, por su intrincada lengua. Y comenzaron el éxodo. Los apaches son el pueblo nómada por excelencia. Dentro de los aborígenes norteamericanos son los más nómadas, los que jamás tuvieron arquitectura, los que jamás dejaron legado alguno. A sus herencias, a sus jóvenes. Y los apaches emigraron hacia el sur, posiblemente buscando el calor. Aquellos pueblos que en principio eran cazadores y agricultores, escasamente agricultores, y que después se encontraron en la rapiña su forma de ser, su forma de existir. Y se acercaron al sudoeste de los Estados Unidos. Y se asentaron, no sin lucha, con los comanche, con los navajo, con los indios pueblo, en aquellos territorios, que ellos, aunque los blancos decían que eso era el infierno, ellos lo llamaban hogar. Hablamos de los tractores de la apachería, hablamos de Nuevo México, y los estados de México, de Sonora y Chihuahua. También asentados en Arizona y en Texas. Debemos diferenciar entre los apaches dos grandes grupos. Los apaches del oeste, más sedentarios, más tranquilos, más patíficos. Ahí encontraríamos, por ejemplo, los apaches coyoteros. Y los apaches del este, los más belicosos, los más crueles, los más sanguinarios. Siempre en la literatura del hombre blanco. Y aquí encontraríamos cinco grupos de apaches. En total serían unos diez, más o menos hemos detectado unos diez grupos de apaches. Pero en el este encontraríamos cinco, los más peligrosos. Los que más relatos inspiraron al hombre blanco. A los ojos blancos, como yo le llamaba. Vendríamos a los apaches mezcaleros. Llamados así porque se alimentaban de la planta del mezcal. Tendríamos a los apaches quioba. A los apaches ligman, posiblemente una escisión de los apaches jicaquilla. Los jicarilla eran apaches que se llamaban así, el nombre se lo pusieron los españoles, porque construían cestos, jícaras, y de ahí el nombre jicarillas. Y por último, los audaces, los valientes, los nómadas, los que nunca se rinden. Los apaches chiritaguas. Los chiritaguas estaban asentados en la pachería, con su sierra madre, sus montañas dragón, sus desiertos, y en el norte de México, por supuesto, en Sonora y Chihuahua. Nunca fueron muy numerosos, de hecho no se puede considerar que los apaches fueran tribu. Ellos asimismo, se daban el nombre de bandas. Las bandas apaches operaban en esa zona. Y se llaman apache, porque cuando llegaron a los territorios, que antes hemos comentado, uno de sus enemigos, los indios Zunyi, después de aquellos combates iniciales, llamaban a aquellos que venían del norte, los apache, el enemigo. Apache significa enemigo. Y es el nombre que siempre tuvieron, es el nombre que siempre utilizaron los blancos, apache. Aquel que inspiró el terror. Aunque ellos asimismo, se daban el nombre de Tine, la gente. Como utilizaban en ese nombre, otros pueblos aborígenes de Norteamérica, muchos hablaban de ellos como, los hombres. La gente. Y en este contexto, tenemos el nacimiento de Jerónimo de Goyatelay, entonces. Es difícil precisar la fecha de nacimiento de Goyatelay. Él dijo que nació en 1829, aunque posteriores estudios antropológicos, determinan el nacimiento de Jerónimo, en la pachería, por supuesto, pero en 1823. Esa sería la fecha de nacimiento, del indio Jerónimo, del sofe guerrero Jerónimo, 1823. Nació y se crió, como cualquier joven indio. Nació y se crió, en la lucha, en la guerra, en el adiestramiento para las armas. Y a los 17 años se casó. Y se casó con una joven hermosa, una joven apache, que le dio tres hijos. Y ahí empieza a gestarse la tragedia de Jerónimo. Porque hay que decir que hemos mitificado en exceso la figura de Jerónimo. De ser tigre humano, a ser villano, a ser luego posteriormente héroe. Y muy dignificado en el último tercio del siglo XX. Pero, en realidad, jamás. Solo fue jefe, en el último tramo de su vida. Debemos acordar, que en aquella época, los grandes jefes apaches, eran otros. Por ejemplo, Jerónimo estuvo bajo las órdenes de mangas coloradas. O mangus colorado, como le llamaban en otras zonas. Un gran jefe apache. Líder de muchas bandas. De numerosas circunstancias, en Nuevo México, y en los estados de México, de Sonora y Chihuahua. Mangas coloradas, fue el gran jefe de los años 40 y 50. Pero después llegaría Cochís. Cochís, aquel que inició las guerras apache. En 1861. Y después llegaría Vitorio. Y a la muerte de Vitorio, en 1880, asumiría el mando, ya muy envejecido, muy curtido, el gran Jerónimo. Esos serían los cuatro grandes jefes apache. Los que nunca se sometieron. Los que siempre lucharon hasta el final. Vamos a hablar de uno de los hechos más trágicos en la vida de Jerónimo. Lo podemos ver reflejado en su autobiografía, aquella que dictó en 1906, ya en su reserva final de Oklahoma. Vamos a hablar de ese hecho. Estamos en Chihuahua. En un presidio, en una hacienda fortificada, de aquellas que los mexicanos instauraron. Venimos de una larga y cruyenta campaña, donde mangas rojas ha hecho de las suyas. Los apaches no le daban mucho sentido a aquellos de matar enemigos. Encontraban mayor sentido, mayor eficacia, mayor caché en su clan, en su banda. Le daban mayor sentido al hecho de robar ganado, reses, vacunas, caballos. Eso le daba mucho prestigio a la tribu, le daba el nivel de vida. Pero matar enemigos tampoco era muy importante. Diría que los apaches despreciaban al enemigo. Después de las crueles campañas llevadas a cabo por mangas rojas, en 1848, en 1849, en 1850, hay un momento culminante para la historia de Jerónimo. Jerónimo ha formado parte de esas bandas. Estamos en Junos, una reserva, una hacienda fortificada, en el estado de Chihuahua, en 1851. Allí se habían refugiado algunos apaches, entre ellos el gran Sáfiri y Goyen. ¿Y por qué se habían refugiado allí? Venían de un combate espectacular, posiblemente una de las grandes victorias de los apaches en el siglo XIX. Y fue frente a los mexicanos, porque en realidad, los apaches combatieron muy poco a los norteamericanos, apenas hubo oportunidad, y las pocas que hubo siempre salieron perciendo. Pero a los mexicanos sí que les tenían tomada la medida. En enero de ese año, 1851, después de algunas incursiones guerreras de los apaches a cargo de mangas rojas, y haber robado 1200 reses de ganado, y algunos caballos, los apaches en dos bandas huían. Una banda era comandada por mangas rojas, y la otra por el gran jefe de Goyen. Cada banda tenía unos 200 guerreros. Se llevaron las reses. Y detrás de ellos, un joven capitán del ejército mexicano, y unos 100 hombres de la Guardia Nacional, les perseguían. Los apaches se percataron de la persecución, y tendieron una trampa, levantaron polvorera. Los mexicanos picaron. Creyeron que todos los apaches a los que ellos debían perseguir, se encontraban situados en unas lomas. Nos encontramos en lo que llaman el Pozo Ediondo. Allí llegan los 100 mexicanos de la Guardia Nacional, y rápidamente despejan la loma de apaches. Piensan que se han dado a la fuga, y les persiguen. Caen en la trampa, y rápidamente son envueltos por una banda de 200 apaches comandados por Irigoyen. El combate es feroz, cruel, sanguinario, hasta las últimas consecuencias. Los mexicanos son rodeados, y son prácticamente exterminados. Al finalizar el día, tan solo quedan 15 hombres útiles para el combate, el resto bajas entre muertos y heridos graves. Los 15 supervivientes escapan y cuentan lo que ha ocurrido. Ellos dicen que se defendieron bien y que mataron 70 apaches. Datos muy exagerados por lo que después se vio. Llega una columna de apoyo, y se encuentran con el paisaje. Cuerpos mutilados, caballos despedazados, hombres muertos en un radio de bastantes metros. Tal fue la visión que vieron aquellos mexicanos que iban de apoyo, que evitaron seguir persiguiendo a los apaches y se volvieron estremecidos. Y eso inició una operación de castigo. El coronel Carrasco, con 400 hombres, se lanza sobre la reserva de Junos. Y allí acaban con la vida de varios apaches, casi todos mujeres y niños. Y aquí está la tragedia para Jerónimo. Entre los muertos estaban su madre, su mujer y sus tres pequeños hijos. Jerónimo, cuando llega por la noche a la reserva de Junos y contempla la escena, jura odio eterno a los mexicanos. Desde entonces combatirá a muerte a los mexicanos. Desde entonces, Jerónimo empezó a ser Jerónimo. Cuenta la leyenda que Jerónimo poseía dotes sobrenaturales, que tenía la facultad de la visión, la facultad de la premonición. Dicen que la noche después de la tragedia de Junos, Jerónimo soñó y en ese sueño una voz le dijo, No dudes en lanzarte al ataque. Quitaré la pólvora de las balas de los mexicanos y guiaré el de tu flecha. Desde hoy eres invulnerable. Él creyó a pies juntillas en esa voz y desde entonces cuentan que Jerónimo tuvo dotes paranormales. Se convirtió en el chamán en el hechicero de su banda. Cuentan en una ocasión después de una larga racia que Jerónimo se encontraba sentado comiendo un trozo de carne que un amigo suyo un compañero suyo le había preparado. Se encontraba con el trozo de vaca en una mano y el cuchillo en la otra. Y en torno a él una hoguera y sus amigos. De repente se quedó fijamente mirando al fuego. Soltó el cuchillo y dijo Hombres míos las mujeres y niños que hemos dejado en el campamento han caído en manos de los soldados de los Estados Unidos de los ojos blancos ¿qué haremos ahora? Los hombres no daban crédito a lo que estaban escuchando. Montaron rápidamente sus caballos se acercaron al campamento que estaba muchas miles más allá y observaron aterrorizados que efectivamente sus hombres y sus niños sus mujeres habían caído víctimas de los soldados de los Estados Unidos. Jerónimo había acertado y como estas muchas realizaba hechicerías realizaba rituales para sus hombres. Los apaches dejaron muy poco legado cultural eran nómadas como hemos dicho. Ellos no ocupaban tipis como los grandes indios de las praderas tenían un armazón con unas pieles eso lo recubría eso le llamaban el nombre de huiscue los huiscues eran pues muy pobres y en esos huiscues pues no había tiempo para hacer tótems ni para hacer esculturas ni para hacer nada por el estilo. Los hechiceros dibujaban en el suelo con pólenes y con pigmentos estrellos de mirenales y cuando el viento quería llevárselos ahí se iba el legado cultural de los apaches no dejaron más. Por eso sabemos muy poco acerca de las tradiciones y de la cultura apache. Pero Jerónimo estaba determinado a luchar a cobrarse venganza y era un golpe tras otro pero no siempre lo daban los apaches. Recordamos la tragedia del 2 de abril de 1871 cuando 148 hombres entre norteamericanos y mexicanos dieron una batida contra el pueblo apache una operación de castigo. En la madrugada se acercaron al campamento Grant los hombres como siempre habían salido a cazar y unos pocos viejos algunos centinelas y todas las mujeres y niños estaban en ese campamento. los mexicanos y norteamericanos cayeron como una plaga sobre el campamento y ejecutaron a más de 100. Fue algo terrible. En estos ajustes de cuentas los apaches siempre llevaban las de perder. Aunque también hicieron de las suyas según los datos de los que hemos podido obtener observamos estupefactos como entre el año 1858 y el año 1862 en tan solo 4 o 5 años 425 colonos de Arizona morían víctimas de las bandas apache y decir 425 personas en Arizona en esos años es decir la mitad de la población la mitad de la población blanca murió a manos de los apache en tan solo 4 años. Las veinanzas eran terribles. cuentan que las incursiones de Jerónimo eran de tal crueldad que rápidamente la leyenda se empezó a propagar por los estados mexicanos y los estados norteamericanos. En esos primeros años de actuación de Jerónimo vio como las fronteras cambiaban de mano vio como los mexicanos se retiraban de los estados del sur de Estados Unidos y que los ojos blancos llegaban hasta allí y la guerra cambió de signo. Cochís asumía el mando de los clanes de las bandas apache y declaraba la guerra a los norteamericanos. Era momento para las guerras apache. Siguieron las luchas. En ese momento en 1861 la población de apache chiricahuas se cifraba en unos 8000 nunca fueron muy numerosos. No podían serlo. Entre enfermedades y guerras la población no aumentaba. Unos 8000 eran distribuidos en bandas porque era la organización jerárquica que tenían los apache. Ellos no pueden hablar de sociedad establecida ni civilización. Eran una cultura itinerante. Y llegaron los años de reclusión porque las tropas se agotaron porque las flechas se acabaron porque no había con qué disparar ni con qué comer y los apache fueron recluidos en reservas. Y para más sin rí fueron recluidos en reservas establecidas en territorios donde había bandas apaches rivales. En el caso de los chiricahuas fueron establecidos en los territorios de los mezcalero. Eso fue motivo de conflicto y de disputas. Jerónimo se escapó cuatro veces. Cuatro veces y cuatro veces se rindió. En 1873 con 700 hombres, mujeres y niños escapaba de las leyes blancas. Los blancos prohibieron a los apache algo que ellos siempre llevaban muy a gala. Sus borracheras con licor de maíz, las palizas de sus mujeres y sus rituales esotéricos. Eso fue demasiado para Jerónimo y se fue. Pero alguien le atrapó. Clán, uno de los jefes de la reserva, uno de los que estaba al cargo de la reserva, le tendió una emboscada y queda para la historia como el único Clán que consiguió atrapar a Jerónimo. Era el año 1877. Pero Jerónimo no estaba resignado a su suerte. Su pueblo era nómada, su pueblo era guerrero y ellos querían luchar. No habían nacido para la agricultura y siguieron las operaciones. Se escapaba, se rendía, se escapaba, se rendía y así. En el año 1881 se vuelve a escapar de la reserva de San Carlos y cuentan algunos apaches jóvenes que se fueron con él que cuando se albergaron en la Sierra Madre fue momento de felicidad para ellos porque volvieron a cazar, porque volvieron a bailar, porque volvieron a entonar las viejas leyendas de su pueblo. Tan solo duró un par de años, pero aquel joven guerrero apache recordó aquellos dos años como los mejores de su vida, diciendo que ojalá hubiese muerto cuando les localizaron y le llevaron de nuevo a la reserva. Y así una tras otra hasta que llegamos a mayo de 1885, la última escapada del gran jefe guerrero Jerónimo. Mayo de 1885. Jerónimo con 145 de sus apaches se escapa de la reserva. Nadie le podía acoger, conocía perfectamente dónde estaban las fuentes de agua. ¿Dónde estaban los alimentos? ¿Cómo se podía mover por el territorio de la pachería? El general Cruz sale a por él. Llegan a una especie de pacto para que Jerónimo se entregue. Pero un comerciante de whisky advierte a Jerónimo que le quieren ahorcar. Y Jerónimo se escapa en el último momento. Cruz no lo resiste más. Habla del tigre humano que es Jerónimo. Del tipo más salvaje y cruel que ha conocido en su vida. Y Cruz dimite. No soporta más ir detrás de este tigre humano. Los 145 apaches chilicahuas logran movilizar a 5000 militares norteamericanos que se mueven por la zona sin conseguir dar caza al apache Jerónimo. 5000 soldados buscando a Jerónimo. Pero Jerónimo estaba al punto de la extinción. las situaciones para los apaches chilicahuas que habían escapado con Jerónimo eran casi inhumanas. Se alimentaban con raíces. No había balas, no había caza. Estaban cercados como animales salvajes. Y llega el momento de la capitulación. Algunos jefes deciden entregarse. Cuando en el verano de 1886 un joven teniente dos apaches guías y un traductor se entrevistan con Jerónimo. La visión que ve en la situación es grantesca. En torno a Jerónimo quedan tan solo 34 apaches. Están dispuestos a luchar pero Jerónimo sabe que es el fin y opta por la supervivencia. En septiembre de 1886 se entregan los últimos apaches y reventos. El general Miles es al que le cabe el dudoso honor de apresar a Jerónimo. Aquel que había apresado también a Jefferson Davis el último presidente del sur había apresado a Jerónimo. Jerónimo le dijo es la cuarta vez que me rindo. El general Miles mirándole con desde un hijo y la última Jerónimo y la última. Y a partir de ahora empieza el peregrinaje de Jerónimo. Primero son conducidos a Florida. Son tratados como criminales de guerra. Recordemos que en la última incursión de Jerónimo mueren 76 blancos. Eso es al menos lo que contaron los periódicos de él. Y muchos colonos estaban deseando ver colgado de un árbol a Jerónimo y a sus secuaces. Los mandan a Florida. Después a Alabama. Al fin a Oklahoma. En Forzal albergan a los últimos apachichitigawas. Y allí comienza una vida casi de farándula para Jerónimo. Jerónimo era muy listo, muy intuitivo. Era un superviviente nato. Jerónimo quiere sobrevivir y sobrevive. Y muchos años por lo que sabemos 86. Pero en este último exilio tiene que dedicarse al cultivo de sandías, al cultivo de hortalizas, muy poco apropiado para un jefe guerrero. También es mostrado como monstruo de feria, como ocurría con aquellas bestias que conseguían en el salvaje oeste. Tiene que ponerse penachos como los indios de las praderas. Él nunca utilizó una pluma, los apaches no utilizaban plumas. Tuvo que vender botones de sus guerreras. Era curioso verle cómo vendía esos botones y después se iba a la trastienda, se cosía otros tantos botones y lo volvía a vender. Empezó a vender autógrafos por 25 centavos, flechas que llevaban su nombre. Hizo una pequeña fortuna. Él siempre se acordó de su primera mujer, sí, pero también hay que decir que tuvo nueve mujeres a lo largo de su vida y un número indeterminado de hijos. Y le gustaba mucho el licor de maíz, demasiado. Dinesas vivió durante muchos años. En el año 1903 se convirtió al cristianismo y en 1906 un joven maestro de escuela decide escribir la biografía de Jerónimo. Este consciente al joven maestro de escuela le dan el permiso. Aunque eso sí, Jerónimo impone una regla. Aquí nos hacen preguntas, aquí se escribe lo que yo digo. Y empezó a dictar una historia asombrosa. Una historia que conmovió curiosamente a la sociedad norteamericana. Hasta entonces había sido el tigre humano. A partir de ahora la sociedad empieza a verle como un héroe. Un hombre con afán de libertad. Incluso se llegan a escribir nueve libros hablando de Jerónimo como un héroe para los niños. Un modelo de vida para los tiendos infantes norteamericanos. Su infancia en total libertad, su alistamiento, su disciplina eran casi modelo de vida para estos pequeñuelos. En 1909, febrero de 1909, Goyatlay, porque ya no era Jerónimo, ya era Goyatlay, volvía ebrio de una juerga. Tenía 86 años, iba en su caballo y nadie sabe por qué pero se cayó del caballo. Hombre, podemos intuir por qué se cayó. Lo cierto es que cayó una fanja y quedó al relente de la noche durante un buen tiempo, un buen rato. Cuando le descubrieron estaba temblando de frío. Le llevaron a la cama. Había contraído una neumonía. Y dicen de Jerónimo que los últimos días de agonía los dedicó a enumerar a todos los jóvenes guerreros que habían luchado y muerto a su lado. Sin olvidarse uno. Cuando terminó esta última misión, Goyatlay, el que bosteza, Jerónimo, el tigre humano, murió. Tenía 86 años. Y con él murió la aventura. Y con él murió la libertad de uno de los pueblos más aguerridos, más crueles y más determinados a sobrevivir que ha dado la historia. Los apaches chiricahuas. Y con él Gracias por ver el video.